Al pueblo de México, por el rescate de la nación, movilicémonos el próximo 18 de marzo a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino. Exigimos la renacionalización del sector energético, no a la privatización de Pemex, no al IVA en alimentos y medicinas, paz con justicia, en defensa de la educación pública, reinstalación a los trabajadores en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es momento de organización contra el desgobierno mexicano que está vendido al extranjero y al Tratado de Libre Comercio. Con la unidad, ¡venceremos!